Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Gemma y hoy os traigo una nueva ubicación porque tenemos un proyecto nuevo que queremos llevar a cabo. Lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar todo el terreno, ahora os lo enseñaré y vamos a ver si conseguimos salvar los olivos que están absolutamente abandonados y bueno, yo os cuento un poquito. Bueno, como podéis ver, todos estos olivos están perdidos del tiempo que hace que no se poda, que no se arregla, que no se pasa la máquina y que nada, que nada. Total que vamos a ver si recuperamos, aquí ya hemos pasado un poquito la máquina de hilos porque claro, yo tengo el material que tengo y aquí incluso tengo algún olivo ya medio recuperado. Bueno, hoy vamos a hacer este de aquí, a ver si os lo puedo enseñar y veis la perdición, no es época de podar los olivos, no es época y la verdad es que no sé si hago bien pero voy a intentar recuperarlo porque fijaros, esto es una barbaridad, lo quiero dejar así pues como este, de forma que nos crezca el árbol ya un poquito mejor porque madre mía, bien podado no está, está recuperado. Voy a empezar por esta parte de aquí, a ver si puedo entrar si quiera, fijaros, mira, aquí está, digamos que aquí atrás está lo que es el tronco del árbol y todo esto de aquí son chupones, que todo esto hay que quitarlo y eliminarlo de aquí. No penséis que tienen demasiado tiempo en realidad, lo que pasa es que esto va rapidísimo, aquí no llueve nunca pero fijaros que este año y el año pasado le ha dado por llover y todo ha crecido una barbaridad para desastre mío. Bueno, luego seguimos por aquí, pues todas estas ramas que están así como más verdosas se las voy a quitar con una tijera y a ver cómo nos queda esto. Bueno, mientras corto esto os voy contando, los árboles, lo que son los olivos, se podan una vez se recoge la aceituna, que depende un poco de la zona y del clima, pero aquí suele ser como en octubre. ¿Qué pasa? Que cuando has recogido la aceituna puedes dejar el árbol prácticamente pelado sin hoja siquiera, o sea, puedes dejar lo que son las ramas principales y ya está. Claro, si yo ahora hiciera esto me cargaría el árbol, tengo que dejarle ya sus cositas porque como ya ha salido toda la hoja y todo, es casi verano, es primavera todavía, pero es casi verano. Entonces, por eso sí que le dejo al final del árbol bastante cantidad de hoja sin cortarla, pero sí que lo más gordo se lo voy a quitar porque es que si no, estos árboles yo creo que, madre mía, no los sacamos en luz. Entonces, estos los podé por última vez, pues hará unos dos años, es que no hace más tampoco, lo que pasa es que fijaros cómo se han puesto, que sacamos unas ramas impresionantemente grandes y todas estas ramas es que no dan oliva. La oliva la da, la rama que está sana, la rama que está fuerte y la rama que está bien. Así que nada, pues esta faena tenemos, parece que es un ratito, pero la verdad es que cuesta bastante esfuerzo. Y simplemente os lo voy a enseñar. Ahora os voy a enseñar también el resto del terreno, que no es muy grande, es pequeño, pero queremos hacer aquí algo que nos sirva para venir a un sitio agradable, a pasar los domingos o a pasar la tarde o a hacernos una cenita, una paellita o lo que sea. Claro que esto, pues nos va a costar un tiempo, también somos tres, esto lo voy a hacer con mi marido, con mi hijo, de hecho ahora veréis a mi marido cortando ramas porque lo he pringado, esta vez no se escapa y le toca ponerse a currar también, pero bueno, aquí vamos. Le hemos pasado la máquina de hilos a, bueno, no llega ni a la mitad del terreno para quitar todo el zarceo y todas las matas que hay un montón y todo esto. Y nada, una vez recuperemos todos los árboles y todo, pues queremos hacer, plantar algunos frutales más de algunas cosas que nos gusten. Aquí se da muy bien lo que es el cítrico y parece que el aguacate, pero aguacate no voy a plantar porque requiere muchísima agua. Esto se riega por inundación, que también os voy a enseñar cómo funciona, simplemente es un sistema de acequias y dan el agua pues a lo mejor cada 15 días, una cosa así. Entonces se inunda todo y así se riega. De esta manera, si pusiera aguacates, pues todo lo demás debería de necesitar la misma cantidad de agua y no. Así que igual pongo algún cítrico, algún peral o alguna cosita así y según yo vaya viendo que me apetece la fruta, pues iremos poniéndolo para eso, pues para tener un sitio agradable donde está. Bueno, voy a enseñar un poquito qué es lo que tenemos por aquí y qué es lo que queremos hacer. Como os dais cuenta que hay muchísima faena, estos son muchos días de mucho trabajo y bueno, por eso a lo mejor estoy subiendo menos vídeos, aunque tengo que decir que me he ido un poco a la competencia y estoy subiendo algún vídeo cortito y estas cosas, pero porque a mí me encanta, vaya no por otra cosa. Pero aquí estamos pues dándole, fijaros el suelo, le he pasado todo con la máquina y aún así ha costado, aún haciéndolo con máquina, porque es que está totalmente salvaje. Aquí estamos amontonando las ramas de los olivos que veremos qué hacemos con ella, porque ahora no se puede quemar, o sea, no se puede quemar hasta ya octubre o noviembre, no dan permiso por el peligro de incendios, obviamente. Entonces habrá que dejarla amontonado. Tengo un pequeño depósito de agua de por si quiero plantar alguna cosa así de huerto, aunque como tengo el otro huerto, la verdad es que aquí no tengo intención de plantar hortalizas, sino más bien los árboles y estas cosas. Algo que sea más fácil de llevar porque nos subimos con tanta regularidad como el otro que lo tengo mucho más cerca de casa. ¿Veis? Estos son todos los olivos. Aquí he recuperado un par de ellos. Los demás pues están perdidos, los pobres. Tengo bambú también. Tengo aquí el desastre, ni miramos. Y el bambú también he cortado bastante porque esto, como lo dejes, bueno, se te come todo el huerto. Aquí tengo otro depósito de agua y esto es lo que os decía del sistema de regadío, que funciona por acequia. Aquí arriba está la acequia principal y por un sistema de compuertas, pues se va canalizando el agua a otras acequias más pequeñas, que es lo que riega los campos, vaya. Y este es el sistema que hay aquí. Es un sistema pues que si hay mucha agua, bien, pero se tira muchísima agua porque claro, se riega todo y es una barbaridad. Pero bueno, es el que tenemos, o sea, este es el que hay y es el regadío oficial. Y es este, el agua sí que es verdad, que viene limpia y que es una maravilla. Esta es la parte de arriba, que esto no se riega. Aquí tengo una, bueno, aquí tengo una sombra, porque esto es una garrofera enorme que hace una sombra enorme que en verano viene, pues, ideal, la verdad. Y es bastante antigua, yo no sé el tiempo que tendrá, pero tiene muchos años, muchísimos. En este trozo de aquí, pues lo que se puede hacer es aparcar el coche, básicamente, porque aquí no se riega, el regadío lo tengo, como habéis visto, abajo. Por lo tanto, pues pocas cosas puedes plantar, hombre, como secano sí, pero como tienes que dejar el coche en algún lado y tienes que estar en algún sitio, pues será en esta parte de arriba. O sea, fijaros, desde aquí se ve toda la maleza que tengo, madre mía, para volverme loca. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Quiero recordaros que me dejéis un like si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis si no estáis suscritos al canal, os dejo en la cajita de descripción el resto de mis redes sociales por si os apetece seguirme, en alguna que otra estoy un poquito más activa que por aquí. Y nada, hasta la próxima. Chao.